Música Leng kalileng kita bukan kaleng-kaleng Coba nga geleng-geleng sampai tak geleng-geleng Baguling-guling sampai tak giling-giling Coba nga gulung-gulung, bagulung-gukis gulung Itu gua cuma intro, supaya dek de lagu ngorame Ayo, ayo, to rambagoyang, bagoyang-sambi-malele Salto Blacan, to-to-to, salto muka, te-te-te, salto blacan, salto muka, te-te-te Pe-pe-pe Quera ya mas mas de mena Ego Uuuuuu Yo Uuuu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!